Más de 200 jóvenes fueron beneficiados con una beca gracias al programa Amanece Rural que impulsa el Ministerio de Agricultura. Durante 10 meses ellos recibieron clases de computación e inglés que les servirán para ingresar al mundo laboral. El gobierno está apoyando a la juventud rural y en este caso los becarios son hijos e hijas de socios y socios de las cooperativas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha venido apoyando en las diferentes cadenas. Este curso nos ayudará mucho, por ejemplo, para los proyectos que nosotros tenemos en cada redes. Otra, es para conseguir empleo porque cada quien necesita sus ingresos. El proyecto tuvo una inversión de 10 mil dólares y pretende extenderlo a otros municipios más de nuestro país.